Las inquietudes de los jóvenes mexicanos llegaron al Vaticano gracias a la participación en una cumbre mundial convocada por el Papa. De México hemos hablado acerca de la realidad sobre el trabajo. Muchos de los jóvenes salimos muy jóvenes y no encontramos trabajo o no hay experiencia y eso nos desanima, nos desalienta. Entonces es una situación constante, una dificultad. El presínodo del Vaticano reunió en Roma a jóvenes de los cinco continentes y comenzó este lunes 17 de marzo con un diálogo directo con Francisco. La llegada del Papa, un momento muy épico yo creo que para todos los 305 jóvenes que estamos ahí, porque ayer lo mencionaba una chica de Australia y decía, chicos, ¿de verdad se han dado cuenta? Sí es cierto esto y creo que todos estábamos en esa misma sintonía y a la vez ese sentido de responsabilidad de estar acá. El Papa ha querido conocer los problemas que afrontan los jóvenes del mundo de cara a una reunión de obispos prevista para octubre en el Vaticano. Hemos hablado sobre la hiperconexión que existe, el que la cuestión impersonal es muy constante en México, ya que vemos a las familias cenando y están todos en los celulares, o pasa mucho el que por no querer bajar o no querer ir al cuarto del papá, pues lo mandas mensajes y nos volvemos más distantes. Corina, tapatea de 25 años, es parte del grupo de 10 mexicanos que asisten a la reunión que concluirá este 24 de marzo. Mucha alegría, mucha esperanza y sin duda alguna una responsabilidad de todo lo que hablemos, ponerlo en práctica y compartirlo con mis demás compañeros, o sea, con los demás jóvenes allá en México. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.